Hola gente de Espacios, ¿cómo están? Aquí yo, Sol Nacur, otra vez con ustedes para hablarles de nutrición y salud. En esta ocasión me voy a hablarles de dieta cetogénica. Es una dieta que se puso muy de moda, la famosa Keto Diet, y quiero contarles un poco en qué consiste, qué resultados da y quiénes la pueden realizar y quiénes no. La dieta cetogénica o Keto Diet es una dieta donde sacamos los famosos carbohidratos. Sacamos frutas, sacamos harinas, sacamos panes, sacamos tartas, sacamos legumbres, entonces nos quedamos con proteínas y con grasas. Nuestro cuerpo, al no tener el primer combustible, que es la glucemia, va a utilizar la grasa como combustible. En la combustión de esa grasa va a producir cuerpos cetónicos, que van a ser los encargados de darnos muy buena energía. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener menos hambre, quizás puede cambiar el aliento, quizás puede bajar un poquito el rendimiento, pero también puede bajar la grasa corporal. ¿Es efectiva? Sí. ¿Es para cualquiera? No. No es apta para embarazadas, no es apta para deportistas de resistencia y de alto rendimiento, no es apta para personas con hipertensión, ni tampoco para personas con diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Y por supuesto, cuando armamos un plan cetogénico, tiene que ser de la mano de un profesional de nutrición. Espero que esta info chiquitita pero buena les sirva y nos vemos la próxima.